Para los amantes del cine de terror, las ciudades de Pátzcuaro y de Morelia, Michoacán, serán las sedes del V Festival de Cine Fantástico y Terror Mórbido 2012. Del 15 al 18 de noviembre se mostrarán tanto corto y largometrajes de los mejores filmes de terror del mundo. Una sede que invita un poco a la tenebra, es un lugar maravilloso, pero sí hay ruiditos en las noches, entonces permite crear esta atmósfera del cine de terror. Para los organizadores de este espeluznante evento, los asistentes disfrutarán de películas que vendrán de varias partes del mundo. La convocatoria de este año constó de 357 materiales, 357 producciones que llegaron con nosotros y al final quedaron finalistas de 23 países. Dentro del festival, se estarán estrenando a nivel mundial dos películas mexicanas de terror, Dame tus ojos y Los Nahuales. La película es un híbrido entre documental y ficción, está apoyado en testimonios reales de personas que aseguran haber visto a La Llorona, haber visto a los Nahuales mismos, haber tenido como este encuentro con seres sobrenaturales. Además de exhibir los mejores filmes de terror, Mórbido preparó una serie de actividades como muestras pictóricas, libros y por primera vez habrá funciones de lucha libre. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión